Vale. Teorema del cateto y de la altura. Teoremas. Teorema del cateto y teorema de la altura. Vamos a ver. Si yo tengo un triángulo rectángulo y lo pongo tumbado sobre la hipotenusa, o sea que este ángulo es recto, yo bajo aquí. ¿Vale? Y le llamo a esto H. A este trocito M. A este trocito N. ¿Vale? A esto A y a esto B. Pues yo, haciendo tales, os lo demuestro, os lo demuestro. Os lo demuestro, ¿no? Venga, el teorema de la altura. A ver, estos tres triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque los tres son rectángulos. No, este es semejante a este. Entonces yo puedo decir que H partido M o sea, el chico de este es al grande de este como el chico de este N es al grande de este H. Y me queda que H cuadrado es igual a M por N. Puede ser el teorema de la altura. Es decir, este triángulo es semejante a este triángulo. Solo que este está colocado tumbado, pero si lo pones así es semejante. Entonces, el lado chico de este partido el lado grande, M, H partido M es igual al lado chico de este entre el lado grande de este, NH. Entonces de ahí después me queda que H cuadrado es M por N. Es decir, que puedo sacar la altura sabiendo las proyecciones, lo que ven las proyecciones sobre la hipotenusa. Teorema del cateto. Teorema del cateto. Este lado grande, que es C, partido este lado chico, que es A, es igual a, si me quedo con este, este lado grande, que es A, entre este lado chico, que es M. Y me queda que A cuadrado es igual a M por C. Y puedo hacer lo mismo con el otro. B cuadrado es igual a N por C. Y con esto puedo sacar cualquier cosa de un triángulo rectángulo, sabiendo las proyecciones. Puedo sacar las proyecciones de la altura o puedo sacar la altura sabiendo las proyecciones. Rabuerte, esto es fácil, ¿no? No tiene mucho que discutir. ¿Quién puede estar a favor? Pues yo, yo te pongo un argumento claro. Vale, yo fumo y te solumo a ti. Perfecto. Cada vez que tú coges el coso o el avión y llenas la atmósfera de humo que me tengo que tragar yo y que afecta el efecto invernadero, lo que yo fumo es un 0,001% de lo que tú ves a cuando coges el coso y vas a Málaga. Y tú me estás diciendo que yo no fumo al lado tuya. Tú eres tonto. Ya está. Sí de claro. Tú ves cómo le diré yo la vuelta a las cosas rápido. Es que son cosas que no... O sea, ¡oh! ¡Oh! ¡Que se está fumando un cigarro! Al otro coge el coso y no... Eso no lo habla del punto de la contaminación. Es el punto de salud. Vale, y la contaminación no fastidia todo. Es que eso nadie lo ve. Claro. Es que es un pensamiento un poco... ¡Oh! ¡Qué fuma! ¡Qué malo es! El que es malo es el que coger cose para ir... a los sitios. Es de esa más porquería de la atmósfera. Que tú fuma te hace daño a ti mismo y un poco al de al lado. Que coger cose... Venga. Pues nos creemos que no pasa nada. Pues ya veis como estamos pasando este verano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!